Por ejemplo, Harry Potter utiliza las fuerzas ocultas del mal para producir bien. Pero no se puede utilizar a Satanás para liberar. Eso se le llama magia blanca. Si de verdad queremos liberarnos, como hice con las personas de Chile, debemos, en el nombre de Jesús, hacer pequeñas oraciones de liberación. Una mujer incluso que tiene problemas con un marido iracundo. Y si hay hombres aquí que tienen problemas de cólera, de ira, la mujer puede liberar a su marido instantáneamente. Y en lugar de enfadarse contra el marido, basta con que ella diga, en el nombre de Jesús, que todo espíritu de ira salga inmediatamente de ti. y quedará esta mujer sorprendida por ver cómo su marido recupera instantáneamente la paz. Lo hizo una mujer. Y cuando, en el nombre de Jesús, tomó autoridad contra el espíritu de cólera que habitaba en su esposo, el marido quedó tan sorprendido que, boquiabierto, ya, o sea, quedó boquiabierto, no pudo ni hablar. Es decir, en lugar de enfadarte contra tu marido, aprende a hacer una oración de liberación por él. Si eres un joven que tienes problemas de drogadicción o de alcohol, si tienes problemas de pornografía, si tienes esclavitud para juegos de Internet, ¿cómo conseguir liberarte? Pues, detrás de todas esas prácticas hay espíritus que me amarran interiormente y que hacen que vivo yo con opresión, vivo aplastado, triste, angustiado. Se me van las ganas de vivir. Cuando estuve en Chile recuerdo estaba yo en la Basílica de Maipú el 8 de noviembre pasado había casi 4.000 personas en la Basílica. Pedí a esas 4.000 personas que se pusieran de pie y en el nombre de Jesús les hice que renunciaran a sus prácticas ocultas. Renunciaron a Satanás y acogieron en sí a Jesús que salva. Muchas personas quedaron liberadas. Hubo varias manifestaciones diabólicas, personas poseídas o infestadas y conmigo había por lo menos 20 sacerdotes y envía a esos sacerdotes a que fueran a la gente para liberarlas. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Qué decían los sacerdotes? En el nombre de Jesús que todo aquello que no es de Jesús y que esté en ti quede liberado inmediatamente de tu corazón y no regrese nunca más. Sin embargo, si sigues con tu práctica de tipo ocultista, si sigues viendo a ver a videntes, a médiums, si sigues leyendo tu signo del zodíaco, si sigues practicando Ouija o Yoga, Reiki, si sigues escuchando esas músicas infernales, pues todo regresará como antes. Por eso le digo yo a las personas que tienen que renunciar definitivamente a todas esas prácticas para que de nuevo vuelva la paz y la alegría a sus corazones. Y lo que yo haría esta noche es que todos juntos nos giremos hacia Jesús. Y si hay personas que dicen no, yo este tipo de cosas no las tengo, pues lo vais a hacer por gente alrededor vuestro que sí padecen este tipo de cosas. ¿Acaso no sabes que alguien que ha dejado de ir a la iglesia, que ha rechazado a Dios, que ya no cree en Dios, ¿crees que es neutro que está entre la fe y el no creer? Cuando alguien le da la espalda a Jesús se gira hacia Satanás y ahí Satanás es quien lo amarra interiormente y le impide que se vuelva hacia el Señor. Y por eso, si no por nosotros lo podemos hacer por personas que conocemos que han rechazado a Dios. lo vamos a hacer no solo por las personas que han rechazado a Dios, sobre todo si yo sé que por ejemplo estoy llevando a cabo prácticas así. oculto significa que está escondido y Satanás no quiere que sus obras salgan a la luz. Por ejemplo, cuando os estoy hablando de estas cosas, ¿alguno entre vosotros se siente como oprimido o tiene dolor de cabeza como mareado con confusión o ganas de vomitar como aplastado y dice ¿qué está pasando? ¿alguno de vosotros se siente así? Levantad la mano. Si alguien se siente así, levantad la mano. Poneos de pie, poneos de pie. Pues vais a hacer conmigo después de mí esta oración. para liberar nuestro corazón de esa opresión, de esas tristezas, de esas angustias, como de esas ganas de morir con ideas obsesivas. Yo ya no puedo liberarme de ideas de muerte, de ira, de divorcio, de odio, de blasfema. Esto constantemente está en mí. Pues quienes tengan ese tipo de ideas, poneos de pie también. Pueden ser también pensamientos de impureza o de pornografía o de pornografía. Constantemente con eso en la cabeza. Pues Jesús quiere liberarme. Ahora, entre vosotros hay alguna persona que tenga angustias dificultades o dificultades para dormir o viven con confusión mental, tienen depresiones. Poneos de pie también, los que tengan también depresiones. entre vosotros hay gente con desgana de vivir que no estoy a gusto conmigo mismo. No me quiero. Me cuesta aceptarme. Siento que los otros no me quieren. Mi madre no me quiere. Mi padre no me quiere. Suelen tener agresividad, ira. Poneos también de pie. Entre vosotros hay personas que no quieren rejar. No sienten el calor del amor de Jesús en su corazón. La misa no les dice nada, la oración no les dice nada. Hay alguien entre vosotros que están como con todo este tipo de música de las que os hablaba. ¿Perdón? Hay esa música, ese beat ahí. esa música fuerte como de violencia y las palabras que se oyen como que te incitan a la ira, a rechazar a Dios, a rebelarte contra Dios o contra tus padres. pues también estas personas poneos de pie. Y vamos a hacer todos juntos esta oración de liberación. Abrir las manos e invitamos ahora al Espíritu Santo y solo hablarán las personas que están de pie. Los que estáis sentados no decís nada porque los que están de pie piden liberación. Los que están de pie invocamos todos ven y todos santo espíritu ven y santo espíritu ven y santo espíritu Ven Santa María Ven Santa María Cerráis los ojos a esas personas y vais a decir después de mí, en el nombre de Jesús, esperáis a que se acabe la traducción. Rechazo a Satanás, en el nombre de Jesús, rechazo todo espíritu de mal, de desgana de vivir, en el nombre de Jesús, rechazo todo espíritu de ira, de tristeza, de miedo, de desánimo, en el nombre de Jesús, rechazo todo espíritu de pensamiento negativo, de obsesión, en el nombre de Jesús, rechazo todo espíritu de reiki, en el nombre de Jesús, rechazo todo espíritu de reiki, rechazo todo espíritu de reiki, de yoga, de astrología, de cartomancia, en el nombre de Jesús, rechazo todo espíritu de prácticas ocultistas, que todo espíritu de prácticas ocultistas, rechazo todo espíritu de reiki, en el nombre de Jesús, rechazo todo espíritu de angustia, Virgen María, libera definitivamente mi corazón, de todo aquello que no es de Jesús, Jesús, creo que me estás liberando en este momento, de todo espíritu de música, que no viene de ti, la sangre de Jesús me libera, la sangre de Jesús me libera, la Virgen María me libera, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, aleluya, 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 Aleluya. Y vais a decir después de mí que todos esos espíritus sean llevados al pie de la cruz de Jesús. Que todos esos espíritus sean llevados al pie de la cruz de Jesús. Ahí donde fueron vencidos. Por la sangre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo y del Hijo y del Santo. Amén. Nos sentamos. ¿Alguno ha sentido algo en que ha pasado algo en sí? Levantad la mano. Como que han sentido una mayor paz. Algo se ha liberado en su mente, en su pensamiento. ¿Veis una simple oración de liberación? Cuando estéis viviendo algo difícil. Pues decís en el nombre de Jesús. Porque es por el nombre de Jesús. Como somos liberados y sanados. Y ante quien se dobla toda la rodilla en el cielo, en la tierra y en el infierno. Estáis caminando por la acera. Vais a un sitio, una tienda, una peluquería, un hotel, una habitación de hotel. Y de repente te invade la angustia. Se te ha ido la paz del corazón. Te pones triste. O te encuentras con alguien. Si esa persona tiene prácticas ocultas. Enseguida os vais a sentir mal. Como oprimidos. Con tristeza. Y hace un momentito estabais con alegría. Con paz. Y de repente. Se te pierde esa paz. Y te sientes como aplastado. Agredido. Agredido. Triste. Y a veces con ideas negativas. Pues hacéis esta sencilla oración. En el nombre de Jesús. Que todo espíritu dé. Y vais nombrando eso que estáis viviendo. Tristeza. ¿Sabéis que hay espíritus que dan enfermedad? Que producen cánceres. Enfermedades psiquiátricas. Pues que todo espíritu de enfermedad, de miedo, de angustia, de tristeza, de desgana de vivir, de pensamientos impuros, de pensamientos de muerte, salga inmediatamente de mí. Y que vayan al vecino. No. Que vayan. Que vayan al pie de la cruz de Jesús. No se lo envíéis a otros. Ni a la suegra. Ni a esa persona que os cae mal. Siempre al pie de la cruz de Jesús. Ahí donde fue vencido Satanás. Estás en un entorno de trabajo. La gente ve que hay división. Estás en tu familia. Donde ha habido mucha división por temas de dinero. Por cosas materiales. Pues una simple oración. Puede liberar ese entorno en el que estáis. Hay, por ejemplo, accidentes uno tras otro. O una serie de desgracias que están sucediendo sin parar. En el mes de septiembre pasado. Quiso venir a verme un sacerdote. Pues antes de que viniera a verme. Su GPS se volvió loco. Se desajustó. Le llevaba a todas partes menos al punto de encuentro. Tuvo que dejar su coche ahí aparcado. Y vino a verme con un taxi. Cuando le estuve oyendo, escuchando. Este sacerdote había tenido enfermedades una tras otra. Acontecimientos negativos en su familia, uno tras otro. Y me mostró el Señor que era víctima de un beneficio. Y ningún sacerdote había visto esto en él. Y una oración de liberación que hice por él, diciendo, en nombre de Jesús, que todo espíritu de maleficio, que todo lo que se ha hecho en contra de ti, salga inmediatamente y vaya al pie de la cruz de Jesús. Gracias. Gracias. Gracias.